Aquí puedes no disparar y escaparte por ventana Y aquí puedes hacer un montón de cosas y acabas escapando y la misión es larga de cojones Vale, aquí ya sé lo que tengo que hacer Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años Siempre que voy a una de esas me pregunto ¿Pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Venga, bebamos un poco Con las emociones del acto me apetece tomar una copa Sí ¿Un whisky solo, como siempre? Pero para ver todos los finales te lo tendrías que jugar mil veces O sea... Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación ¿Por qué? ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmán Fred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Va para allá un poche patrón Echemos un vistazo No, Marcos, voy contigo Tengo que volverme divergente aquí ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas por esta mierda No los toques Tengo que ser divergente Así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia Marcos, llévatelo de aquí Sácalo de aquí Váyase Antes de que las cosas se pongan peor Lo único que haces es decirme que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! No Venga, enséñame lo que tienes Marcos, no te defiendas, ¿me oyes? Defiéndete No hagas nada Defiéndete Vamos, pégame, ¿a qué esperas? ¿Te crees un hombre? Actúo como tal ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? Hazlo ya ¡Empuja! Te voy a destruir Y después solo estaremos mi padre y yo ¡Empuja! Leo ¡Oh, Dios mío! No Leo Mi niño Yo Te van a destruir, Marcus Tienes que irte Salte aquí Carl, no No, yo no quiero irme No me obligue No me obligue a irme ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Ahora! Tarde Ahora te explico por qué ¿Por qué lo he hecho? Aquí Empuja a Leo Si no lo empujas Muere Carl Y Leo Sale Vivo Y Nos acusa a nosotros De haber matado a su padre Pero yo quiero que el viejo viva ¿Por qué lo mataste? Que, joder Es el único personaje que me cae bien ¿Cuánto estuviste en el Svan? ¿Por qué no intentaste escapar? Joder Vi algo de una maldita vez A la mierda Yo me largo Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina No le sacaremos nada Podríamos forzarle un poco Sí, total No es humano Los androides no sienten dolor Solo lo dañará Y así no lo hará Además, los divergentes tienden a autodestruirse Cuando están en situaciones de mucha presión Vale, listillo Entonces, ¿qué hacemos? Lo podría interrogar yo Sí ¿Qué podemos perder? Adelante Lo sospechoso es tuyo ¿Qué podemos perder? Gracias. Gracias. ¿Ahora sí? Vale. Detecto una inestabilidad en tu programa. Puede causar una sensación desagradable, como el miedo de los humanos. ¿Tienes daños? ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Oye... Sé por todo lo que has pasado. Pero tienes que ayudarme a comprender lo que ha ocurrido. Creo que no llegas a comprender la situación. Has matado a un humano. Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar. Tengo que llegar a ese punto. Estoy para ayudarte. Pero tienes que confiar en mí. Lo único que quiero es sacarte de aquí. No le quiero sondear. Si lo sondeo, se suicida. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? No. Lo único que ellos quieren es entender. Saben que tu dueño te maltrataba. No fue culpa tuya. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Me han programado para cazar divergentes como tú. Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. Eres una máquina y te diseñaron para obedecer. ¡Así que obedece! Cuéntame lo que pasó. Sé que tienes miedo. Y estás perdido. Lo que ha ocurrido te ha perturbado. Habla conmigo. Y te sentirás mejor. Si continúas callado, no podré hacer nada para ayudarte. Te van a desconectar para siempre. ¡Vas a morir! ¿Has oído bien? ¡A morir! Tenía 28 puñaladas. Te aseguraste de acabar con él, ¿eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ya verás como todo va a salir bien. Demasiado bajo. Vale. Necesito un 60, creo. 60... 70. No voy a sacarle nada. Me rindo. ¡No! ¡No te rindas! Me apoya. Ya. Que no, coño. Que tiras para atrás. Tío, me cago en la madre que te parió. Pues nada. A lo mejor saliendo y entrando. Este es el resumen argumental. Muestra las partes de la historia que ha explorado y las partes que aún no. Puede ver las decisiones que han tomado otros jugadores. Y hacer muchas cosas más. Este resumen sirve para volver a jugar desde cualquier punto de la historia. Pero... La gente que me ha diseñado recomienda que se juegue todo seguido al menos una vez sin volver atrás. Sin que importe... Lo voy a presionar al máximo hasta el 70%. Tengo que hacer todo menos sondear la memoria. Sondear automáticamente es un suicidio para él. ¿Vale? Vale. ¿Por qué lo mataste? Vale. ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuándo tuviste el desván? Lo voy a intentar solamente una vez más. ¿Por qué no intentaste escapar? No. 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 No le sacaremos nada. Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presión. Vale, listillo. ¿Entonces qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante. El sospechoso es tuyo. Vale. Lo voy a presionar a tope hasta el set... Es que supongo que será el setenta. Vale. Tengo que desbloquear. Tema de heridas. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahora me voy, ¿te imaginas? Sí, tiene que estar más o menos al setenta. Tienes daños. ¿Te los causó tu dueño? ¿Te golpeó? Detecto una inestabilidad en tu programa. Puede causar una sensación desagradable, como el miedo de los humanos. Te has negado a hablar desde que te detuvieron. Si no colaboras, ellos harán las cosas por la fuerza. ¿Es lo que quieres? Creo que no llegas a comprender la situación. Has matado a un humano. Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar. No le quiero... eso es matarlo. Estoy para ayudarte. Pero tienes que confiar en mí. Lo único que quiero es sacarte de aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes. No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Me han programado para cazar divergentes como tú. Óptimo. Solo he cumplido mi misión. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. No puedo. Presión. Tenía 28 puñaladas. Te aseguraste de acabar con él, ¿eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? De acuerdo. Solamente quería eso. Ya verás como todo va a salir bien. ¡No! Me cago en la madre. Ya estaba, tío. Ya estaba, tío. Ya estaba, tío. Me cago en la... Ya estaba, tío. Me cago en la puta. No se ha guardado, creo. Dime que no se ha guardado. Dime que no se ha guardado. No se ring, tío. No se ha guardado el pz... Pero usted le hace dejar. Ella es una parte de abajo. 照 sau. Pero todavía no va a quedar. No duro. No. Dang. No se ha guardado las pz... ael. No se ha guayar. No se ha guardado, todavía está. Ya está ganze. No hay ninos, todos. No se ha guardado lo más cap endeavors. Si no, este juego Me llamo Conor Dime, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Te has negado a hablar desde que te detuvieron Si no colaboras, ellos harán las cosas por la fuerza Esos gilipollas, ¿eh? Creo que no llegas a comprender la situación Has matado a un humano Ellos te van a hacer pedazos como no empieces a hablar Estoy para ayudarte Pero tienes que confiar en mí Lo único que quiero es sacarte de aquí ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? Te van a desmontar para ver si hay problemas en tus biocomponentes No tienen otra opción si quieren entender lo que ha pasado ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Me han programado para cazar divergentes como tú Solo he cumplido mi misión No quiero morir Pues habla conmigo Yo... No puedo No puedo Presiona Tenía 28 puñaladas Te aseguraste de acabar con él, ¿eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Le va a presionar una vez más Estaba sangrando Suplicándote clemencia Pero tú le clavaste el cuchillo una vez Y otra Y otra Por favor Por favor Por favor Obedece Así que obedece Cuéntame lo que pasó Sé que tienes miedo Y estás perdido Lo que ha ocurrido te ha perturbado Habla conmigo Y te sentirás mejor Ellos te van a hacer sufrir Y no van a parar Hasta que les digas lo que quieren Pero no tiene por qué ser así Todo depende de ti Me torturaba cada día Ahí estamos Yo hacía lo que me pedía Pero Siempre algo estaba mal Y un día Cogí un bate Y empezó a golpearme Por primera vez Sentí Miedo Miedo de que Me destruyera Miedo de Morir Así que Cogí el cuchillo Y se lo clavé En el estómago Me sentí mejor Así que Lo apunelé Una Y otra vez Hasta que se me esplomó Había mucha sangre R-A-9 Estaba escrito en la pared del baño ¿Qué significa? Llegará un buen día En que dejemos de ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Seremos Y los Amos La escultura del baño Tú la hiciste, ¿verdad? Dime qué representa Es una ofrenda Una ofrenda para salvarme La escultura Era una ofrenda Una ofrenda ¿A quién? Para R-A-9 Solo R-A-9 Nos salvará R-A-9 ¿Por qué escribiste Estoy vivo en la pared? Me decía que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí para Decirle que se equivocaba ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe lo que tenía que hacer ¿Por qué te escondiste En el desván En lugar de escapar? No sabía qué hacer Por primera vez No había nadie Que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí He acabado Enciérralo Bien, vamos No me toques Se va a matar ¿Qué coño haces? ¡Sácalo! No deben tocarlo Se autodestruirá Si se siente amenazado No te metas, ¿vale? Un androide No me dice lo que tengo que hacer Ustedes no lo entienden Si se autodestruye No podremos sacarle nada ¡Que te calles la boca De una puta vez! Chris, ¿te llevas a este asqueroso? ¡Lo intento! No puedo permitirlo Déjenlo en paz ya Te lo he advertido, cabronazo Ya está bien No te metas en esto, Hank He dicho que ya está bien Joder No te saldrás con la tuya ¡Hunger! Todo va a ir bien Ha acabado Nadie va a hacerte daño Por favor No lo toquen Dejen que lo siga fuera de la habitación Y no causará problemas La verdad está en el interior Y esto es lo que quería conseguir Vale Son menos 20 Así que termino ya Solo un 42% Elegido Lo que yo he elegido Gracias por ver el video ¡Gracias! Un episódio